ya vamos a empezar estábamos bien en la clase anterior la relación que había entre la suma la adición con la multiplicación ahora ya vamos a centrarnos un poquito más no todavía no cuando tengan que copiar van a aparecer la fecha cuando no aparece la fecha no ustedes no copian nada de acuerdo ahí es la manera que se van a dar cuenta ya cuál es el propósito expresa con diversas representaciones y el lenguaje numérico su comprensión de la multiplicación vamos a recordar de todas maneras algunos que no han estado en la en la clase anterior ya estábamos viendo que había situaciones por ejemplo si yo quería saber el resultado total de estos cubitos no está en el libro atento atentos a las diapositivas yo les aviso cuando van a abrir el libro ya atentos a lo que les estoy presentando habían dos maneras rápidas de de ahí el resultado una de ellas era la suma sumaba sin cuántas veces se repetía en este caso el 5 3 veces no 5 más 5 más 5 me salía 15 pero si yo ya lo quiero convertir una manera más rápida de hacerlo de trabajar la multiplicación ya entonces yo me daba cuenta cuántas veces se repite el 5 se repite 1 2 3 veces 3 veces 5 es igual a 15 entonces multiplico 3 por 5 es igual a 15 el primer número me indica cuántas veces se repite el segundo número ya atentos para los que recién están entrando el primer número me indica cuántas veces se repite cuántas veces se repite 3 1 2 3 4 6 veces 6 veces 6 veces exacto 6 veces acá yo ya sabía la respuesta pero no sabía cuántas de las 3 era porque yo estaba sumando de 3 en 3 así está y salía 6 pero ahí vamos a recordar y no te preocupes que acá está la pero más que todo vamos a recordar ya después este las tablas ya a ver hasta dónde vamos a llegar 6 por 3 es 18 es lo mismo en vez de sumar 6 veces el 3 multiplico más rápido es la multiplicación 6 por 3 es 18 habíamos visto que la multiplicación se utiliza para resolver situaciones en las que hay que sumar un mismo número varias veces a eso se utiliza la multiplicación y también habíamos visto que la multiplicación era aquella operación que repite una cantidad de sumandos iguales todos son los sumandos son iguales ya ahora vamos a ver ahora acá que también cómo construimos las tablas de multiplicar por ejemplo acá vamos a utilizar lo que hemos visto también en clases pasadas el patrón avanza por ejemplo la tabla del 2 va a avanzar de 2 en 2 la tabla del 2 va a avanzar de 2 en 2 2 4 6 de 2 en 2 estoy yendo 8 10 12 14 16 18 este es el patrón y cómo sería en la tabla de multiplicar sería 2 por 1 2 ahí está ya tengo la respuesta 2 por 2 a ver vamos recordando 4 está en la pantalla Joao tienes que conectarte a la hora puntual ya ya estás distraído en el último no dice la respuesta porque le falta un dedo es que acá es ejemplo nada más a ver vamos por acá 2 por 3 6 vamos recordando la tabla del 2 2 por 4 ¿cuánto es 2 por 4? 8 no se olvide 8 2 por 5 a ver repita 10 10 2 por 6 12 12 12 12 12 por 7 14 14 14 12 por 8 16 12 12 por 9 18 18 18 18 listo mira cuando tú hagas tus operaciones también te podrías ayudarte con tus dedos por ejemplo estás haciendo un ejercicio que te mide multiplicar por 4 entonces en cada dedito vas a ir de 4 en 4 es lo que quiere decirte acá 4 8 12 16 claro continúan más pues ¿no? 16 más 4 serían 20 ¿no? te puedes ayudar también contando de 4 en 4 acá por de 4 en 4 porque es la tabla de 4 si fuera la tabla del 2 sería de 2 en 2 si fuera la tabla de 3 sería de 3 en 3 ¿de acuerdo? a ver pasamos a la siguiente si fuera la tabla del 5 de 5 en 5 exacto pasamos a la siguiente a ver ahora construimos algunas tablas de multiplicar siguiendo el ejemplo que acabamos de ver de los patrones podríamos construir la siguiente tabla mira la tabla del 1 va de 1 en 1 la tabla del 2 acá está ya completa de 2 en 2 a mi yo yaiso mesé la tabla del 9 del 3 en 2 ah muy bien vamos a ver es bien facilita mi yo también de 4 en 4 la del 5 del 5 en 5 y la del 6 de 6 en 6 ¿de acuerdo? a ver acá podemos continuar pues hasta la del 12 por lo menos ¿no? nosotros vamos a llegar hasta la del 9 ¿ya? a ver Sí, yo metí la tabla del 9, pero con las manos. Ah, con el truquito. Vamos a ver, eso también lo vamos a recordar después, ¿ya? Vamos a ir avanzando poco a poco. A ver, ¿cuántas figuras hay en cada caso? Vamos a empezar con, a ver, voy a verlos un ratito. Y si eso no se copia, ¿cierto? No, no, no. Cuando aparezca la fecha, ya tú te vas a dar cuenta lo que tienes que copiar. ¿Dices eso sí o no está en el libro? No, no está. No, esto no está en el libro todavía. Ah, no, no se ha conectado todavía, Esthercita. ¿Eso no lo tenemos que copiar? ¿Dónde lo aparecen? No, no, no lo tienen que copiar. Eso lo vamos a hacer acá en la pantalla. Solo es cuando aparezca la fecha. Exacto. Exacto. Ya, ¿alguien me quería preguntar algo? A ver, para seguir. Ah, tiene problemas, parece, para entrar este Macarena. Ya, ya le admití. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien me quería preguntar algo? Ya, a ver, yo voy a preguntar, ¿ya? Hablamos con Renato. A ver, Renato. Mira, ¿cuántas figuras hay en cada caso? Estábamos viendo, Renato, en la clase anterior, ¿no has estado tú? ¿Cuántas veces se repite en este caso el 4? ¿Cuántas veces se repite el número 4? Cuatro veces. Qué coincidencia. Entonces, ¿cómo lo pondríamos en multiplicación? Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Exacto. Ajá, por ahí, ¿quién contestó? Y le pregunto a Renato, ¿ah? Sí. A ver, cuatro por cuatro. ¿Y cuánto será cuatro por cuatro? Si todavía no te acuerdas la tabla, podrías utilizar este acá. Buscas cuatro por cuatro. Dieciséis. Ya, a ver, Renato, contéstame. Dieciséis. Solamente me contesta el que le pregunto, no se olviden, ¿ya? No me armen desorden, ¿ya? Aprendemos a ser ordenados. A ver, seguimos solamente con Yadaza. Yadaza, vamos a convertirlo esto en multiplicación. A ver, cuenta cuántas veces se repiten los grupos de estrellas. ¿Cuántos grupos hay ahí? Siete. Ya, ¿cuál sería la multiplicación, Yadaza? Siete por tres. Muy bien. ¿Y cuál será la respuesta? Veintiuno. Muy bien. Respuesta ganadora. Ahora vamos con Yuriana. A ver, Yuriana, conviértemelo en multiplicación. Mira, ¿cuántas veces se repite este grupo de canicas son, no? ¿Cuántas veces se repiten? Seis por cinco. A ver, vamos a ver, dos. ¿Cuántas veces se repiten los grupos? ¿Cuántos grupos hay? Cinco por seis. Ahora sí. ¿Ya? Que también puede ser lo mismo seis por cinco, es la propiedad conmutativa también ahí en la multiplicación. Pero estamos viendo que el primer número me está indicando cuántas veces, ¿ya? No te olvides. El primer número me indica cuántas veces se repite el número. En este caso, cinco veces el número. Seis. Igual a treinta. Muy bien, muy bien, Yuriana. Ya, pasamos ahora a... Vamos a ver. Vamos a ver a Santiago. A ver, Santiago, la que sigue. Ya vamos a avanzar. Ah, no, pero acá sí vas a tener que copiar. Bien, al fin. Vas a coger tu cuaderno. A ver, rapidito vamos a copiar en el cuaderno la fecha primero. ¿Ya? La fecha. El título. ¿Ya? El título. Y vamos a subrayar. No te olvides de utilizar el color rojo. Regla. Ya con regla me haces el subrayado, por favor. Y no te olvides de las mayúsculas. Empezamos con mayúsculas. ¿Ya? ¿Qué vas a copiar acá? Primero, una pequeña definición. ¿Qué es la multiplicación? Es la operación que abrevia una adición de sumandos iguales. Abrevia. Es algo más corto. Se representa con el signo por. Que se lee por. ¿Ya? Y también vas a copiar este ejemplo acá de forma gráfica. Vas a hacer tu globito. Esto lo vas a dibujar igual como está. Está fácil los dibujos. Utilizas colores. ¿Ya? Bien ordenadito tu cuaderno, que lo quiero ver después. ¿Ya? Y lo vamos a, primero en adición. 4 más 4 más 4. Y después, ¿cómo sería en multiplicación? ¿Cuántas veces se repite en los grupos? 3 veces. 3 por 4. Ahora, 3 veces 4 es igual a 12. ¿Listo? Listo. Y por último, los términos. Vamos a ver, vamos a recordar. En la clase anterior también le hemos visto, ¿no? Los términos. Cada número se llama factores. ¿Ya? Y el resultado se llama, ¿cómo se llama? Producto. A ver. Quiero verlos trabajando. Solamente van a copiar hasta ahí. Después vamos a hacer el... ¿Hasta ahí? Sí. Después vamos a hacer el libro y al final les voy a dejar algo que van a hacer en el cuaderno. Ah, tienen tiempo ahorita, ¿no? Me pierdan tiempo haciendo pantalla y no sé qué, en captura de pantalla y no están trabajando. A ver, quiero verlos... Ya lo capturé. A ver, estoy viendo a Sofi. Quiero verlos trabajando, a ver. Renato, quiero verte trabajando. A ver, Macarena, quiero verte que estás copiando. A ver, Macarena, Marcelo, Santiago. Tienen que mostrarse, no se olviden también, parte de las reglas, ¿ya? Tienen que mostrarse que están trabajando. Yo ahorita estoy viendo que están trabajando. A ver, muy bien, yo, Sabat, Carmencita, Luciana, la veo copiando también. Sofi, te veo tu cabecita nomás, pero espero que estés copiando. Esthercita, también la veo que está copiando. Jeremy, también. Ajá. Muy bien. A Renato estás muy oscuro. Renato, no veo, pero confío que estés trabajando. Y si escribimos es operar la... Todo, igualito como está, hasta acá. Todo igualito, ¿ya? Muy bien, Santiago, lo veo trabajando. Marcelo también. Ya, a ver, Yuriana. Ya, a trabajar. Sofi y Cami, ¿no la he visto a Cami? Solo lo veo, solo la veo a Sofi. Ya, a trabajar, chicos. Ya, solamente van a copiar esta pequeña definición y los términos de la multiplicación. Ya trabajamos. Mis, se escribe lo de... Es la operación que hace... Claro, esa es la definición. Por ahí se empieza. Sí, Renato, todo. Todo lo que ven en la diapositiva tienen que copiarlo. No es mucho, ¿ah? Primero la definición. Mis, pero podemos hacer una diferente operación con otra cosa. Ah, ya, también. ¿Quieres utilizar otros dibujos? Puedes hacerlo. Y también quiero achicar un poco. ¿Por qué no? Ya, a ver. Recordamos, a ver, para ir terminando, porque ya tenemos que pasar a la siguiente. La multiplicación. Es la operación que abrevia. Mis, te habías equivocado ahí. Es cuatro por cuatro. Porque hay cuatro globos en cuatro grupos. En tres grupos, mis. Te habías equivocado. Tres por cuatro. Tres veces cuatro. Ah, ya. Tres veces. Acuérdate, Yuriana, que el primer número me indica cuántas veces. Ya, Yuriana, no te olvides. Tres veces cuatro. Tres veces cuatro. Es la operación... ¿Puedo hacer dos globos? ¿Por qué no sé cómo hacerlos? Ay, pero sí. Está sencillo, Yurianita. Yuriana, también... ¿Haces óvalos? ¿Haces óvalos? Sí, nomás, con dos y listo, se acabó. Y le pone sus palitos. ¿Solamente hace tres? Sí, así. Yuriana, nomás, es importante hacerlo en medio. Ya, a ver, dejen de conversar porque se genera un desorden, ¿ya? A ver, vamos a ponerlo en silencio. Voy a poner un círculo en silencio. A ver, a todos la voy a poner en silencio. Trabajamos rapidito, por favor, que ya voy a pasar a la siguiente. Por favor, callen. Ya, a ver, silencio. Ay, mi cámara está fallando. A ver, ya, vamos a pasar a la siguiente. El que no termina voy a pasarles igual el diapositiva, ¿ya? Mis, me falta solamente términos de la multiplicación. Ya, a ver, rapidito. Término de la multiplicación. Mis, pero sí que solo me falta tres veces y término de la... Ya, rapidito, rapidito. Ya, tenemos que trabajar más rápido y acordarnos siempre eso, de estar ejercitándonos, haciendo dictados, también copiados. Deberíamos de estar practicando en casa, ¿ya? Que la mamita les haga así prácticas de copiar. Copiar, dictar. Mamá nos va a hacer planas para que practiquemos la ortografía. Perfecto, excelente. Eso también, la ortografía, ¿ya? Y me terminé. Y leyendo también, acuérdate que leyendo también vas a... Mijo, ahorita mismo le he dicho a mi mamá que me... Yo ya no puedo leer este... O sea, que me hagas multiplicaciones. Perfecto, para ir practicando. Perfecto, muy bien. Ya, ahora sí, pasamos al libro, ¿ya? ¿Listos con el libro? La página... 86. 86. Vayan abriendo el libro. Ya, los que ya terminaron, vayan abriendo el libro. Vamos a copiar. No, por favor, no lo saques. Estoy copiando. Rápido, rápido. Vayan abriendo el libro, la página 86. Mís, más tarde lo termino porque ya le tomé captura. Muy bien. Listo. ¿Ya? No, no. Mís, a mí me falta. Rápido, chicos, rápido. Muchos se están demorando, ¿ah? Y tenemos que avanzar. ¿Ves? Por eso casi no les hago copiar o les mando después que copien. ¡Ay, ya terminé! Ya. Ya. No te preocupes, el que no terminó, lo voy a pasar por el WhatsApp, lo voy a pasar la diapositiva, ¿ya? Voy a pasar los dos. La de la casa anterior y la de esta. ¿Qué diapositiva? El PowerPoint, pues, el archivo, del archivo del PowerPoint, ¿ya? En realidad el PowerPoint es lo que te voy a mandar, el PPT. Ya. ¿Listo? Vamos al libro. Página 86. A ver, vamos al libro a la página 86. Mira, vamos a ver acá. Mís, vuelve atrás un ratito. Mi mamá le va a tomar. Calcula, ahí vamos a ver. No. Joao, rapidito. Hay que entrar a la hora también, ¿ah, Joao? Ya, mis. Ya, mis gracias. Ya. Ya. Ahora sí. A ver, calcula. Cinco grupos de cuatro estudiantes participaron en un festival de baile. A ver, vamos a ver cuál de estas expresiones representa la cantidad de estudiantes que participaron. Bueno, ojo, tienes que ver cuántas veces en este caso se repite, ¿no? Cada grupo. Sí, yo ya sé. No, no, no me contesten. A ver, vamos a ir en orden. Vámonos con... Jeremy, a ver, Jeremy. ¿Con cuál de estas se relaciona? ¿Cuántas veces? Mira. A ver, ¿cuántas veces se repite? ¿Con cuál lo relaciono? No, yo ya sé la respuesta. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, mira? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco veces cuatro. Muy bien. Listo. Y acá también, porque esta es la parte que la sumas, ¿no? Y esta sería la multiplicación, ¿ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estos dos. Este se relaciona como suma. Yo ya lo había hecho casi todo. Y en la multiplicación sería cinco por cuatro. ¿Cuántas veces se repite? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco por cuatro. Ahora, observa cómo representamos en forma gráfica. Hacemos cinco grupos y en cada uno cuatro, que son los participantes, ¿no? Los bailarines. Y de forma gráfica vamos a obtener el mismo resultado. Veinte estudiantes. Y de forma simbólica. En vez de sumas, lo ponemos en multiplicación. ¿Cuántas veces se repite el cuatro? Cinco. Cinco veces cuatro es igual a veinte. Cinco por cuatro, veinte. Listo. Está facilísimo. Vamos a la número uno, ahora sí. Ya hemos recordado, ahora vamos a ponerlo en plato. Sí, 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 está hecho. Ya. Ya, solamente me va a contestar acá Yosabat. A ver, Yosabat. Vamos a ver cuántas veces se repiten estos grupos. Dos veces cuatro. Muy bien. Dos veces cuatro. Vamos a ponerlo ahí. Dos veces cuatro. ¿Y cómo lo pongan en multiplicación? ¿Cómo sería en multiplicación? Dos por cuatro. Excelente. Dos por cuatro. Muy bien. Venga, lo dijo. Diez, ocho. Ya. Solamente el que estoy preguntando. A ver, voy a bajar puntos al que me habla y no le he preguntado. A ver, voy a ver acá, voy a ver en identificar quién está hablando. ¿Ya? Toditos en silencio. Vamos a ponerlo primero en silencio a todos. Y va a contestar solamente el niño que le pregunto, ¿ya? ¿De acuerdo? Vamos a ir en orden. Todos van a participar porque hay varios ejercicios, no te preocupes. Ahora, vamos entonces con... Me quedé con... Ahora es Azaír. A ver, vamos a ver a Azaír. Ok. Azaír, listo, ¿ah? ¿Ya estás viendo lo que te va a tocar? Ah, tenemos que copiar... Digo, tenemos que pegar algo a... Sí, pero acá te toca primero. No, ya terminé. Primero a... Azaír. Azaír. Azaír, ya lo terminé, mi hijo. Ya. Vamos con Azaír. Los que van avanzando, esperen a los demás, ¿ya? A ver, Azaír, ¿cuántas veces acá, cuántos grupos hay? Contéstame, Azaír. Cuatro veces... Ajá. Tres. Muy bien. Cuatro veces... Tres. Muy bien. ¿Cómo sería multiplicación? ¿Cómo sería multiplicación? Conviértelo ahora en multiplicación. ¿Cómo sería? ¿Ya? ¿Zahír, tú mismo? Ya. Ya, ¿cómo sería multiplicación? Cuatro por tres. Claro, ya me estaba preocupando. Dije, Zahír no está atento. Cuatro por tres. Y cuáles son mis. Dos. Dos. Muy bien. Mis. 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 ¿En qué páginas se encuentran esas cosas? En la parte de atrás, en los stickers. Sí. ¿En qué? S1. 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 Ahí dice, creo, ¿ah? A ver, vamos a ver. S2. No, dice. No está. Ah, ya. Dicen, utiliza los stickers de la página S2. Sí, ahí dice. S2. Dice ahí en el libro. Acá también dice. Acá también dice. S2, en S2, ¿ya? A ver, en S2. Ya, acá vamos a ver, representa gráficamente estas expresiones. Seis veces. Mis, a mí se me hace difícil sacar cuando está un poco lejos. Mejor nomás lo dibujo. Después lo haces con tiempo. Después, si no de la clase, lo haces, ¿ya? Igual hazlo porque te va a quedar más bonito. Necesita un poquito de tiempo, pero lo puedes hacer, ¿ya? A ver, vamos con... Macarena. A ver, vamos a ver porque Macarena también creo que ha tenido problemas para entrar. ¿Estuvo adentro? Vamos a ver. Estoy acá, solo que estaba con el audio apagado. Ya, a ver, Macarena. ¿Cuántos acá salen en total? A ver. Suma estas, este... ciruelas serán, pues, ¿no? ¿Cuántos salen? Doce, Miss. Muy bien, ¿ya? Doce. Vamos a ver acá. Seis veces, dos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces el dos. Sumamos dos, más dos, más dos, más dos, más dos, más dos, me sale dos. A ver, ¿qué han encontrado acá? ¿Qué otra cosa tienen que pegar acá? Plátanos. Plátanos. ¿Cuántas veces se repite, o cuántos grupos hay? Mejor dicho, ¿cuántos grupos? Cinco. Ya, cuatro veces, ¿ah? ¿Cuántas veces? Cuatro veces. Cuatro veces el cinco. Vezes en mí. Ya, a ver, les espero, ¿verdad? Que tienen que sacar uno por uno, y como los stickers son un poquito chicos, eso se demora bien. Yo ya también que todos hice el mismo, pero yo ya puedo hacerlo sola. Muy bien. A ver, el que ya lo hizo, ¿cuánto sale? ¿Cuatro veces cinco? A ver, ¿quién ya sumó o contó? Mis, yo, Renato. ¿Cuánto, Renato? ¿Cuánto sale? Veinte. Veinte. Muy bien, veinte, ¿ya? Mis, yo ya había hecho todo. Mis, ya le vi un truco para sacarlos los que están más lejos, le vi un truco. Ah, muy bien. Listo. A ver, chicos, vamos avanzando, ¿ya? ¿Estamos listos con los stickers? Vamos avanzando a la siguiente. Yo ya puedo hacerlo. Ya, van haciendo solo. La página ochenta y siete ahora. A ver, mira, con una adición y una multiplicación. Primero con la adición, ¿ya? Vamos a ir reforzando porque eso lo hemos visto también en la clase anterior. ¿Ya? Vamos a ir con Carla. A ver, Carlita. Con una adición. ¿Cómo sería acá? A ver, sumando las flores de cada macetero. ¿Cómo sería? Cuatro más cuatro es doce. Muy bien. ¿Cuánto dices? Cuatro más cuatro más cuatro. ¿Cuánto sale? Igual es doce. Muy bien. ¿Y cómo sería en multiplicación tú misma, Carla? Cuatro por tres es doce. Ya, o tres por cuatro, ¿no? Acuérdate, bueno, también es lo mismo, la propiedad conmutativa, pero estamos viendo que el primer número en este caso me está indicando cuántas veces, ¿ya? Tres por cuatro, ¿ya? El primer número, sí, también sale lo mismo, porque hay en la propiedad conmutativa que también te va a salir lo mismo. Si tú dices cuatro por tres, te sale lo mismo, ¿ya? Pero ahorita estamos viendo, para recordar un poquito, relacionarlo, el número tres me está indicando que tres veces se está repitiendo el número cuatro. ¿De acuerdo? ¿Cuánto sale la respuesta, Carla? ¿Tres por cuatro? Doce. Lo mismo, dos, ¿ya? Listo. A ver, solamente me va a contestar ahora Yoshi, a ver Yoshi. A ver, ¿qué suma voy a hacer primero Yoshi acá? Mira las manzanas, cuenta las manzanas. Cinco más cinco. Muy bien, Yoshi. Sí. ¿Cuánto sale la respuesta? Diez de silencio, ya. Ya, regalito, guarda silencio, por favor, ¿ya? Diez. Muy bien, Yoshi. ¿Y en multiplicación cómo sería? Dos por cinco serían diez. Excelente. Muy bien, Yoshi. Está facilísimo, ¿ah? Muy bien, chicos. Chicos muy inteligentes también, estamos recordando. Ya, dos por cinco, diez. Ahora, vamos a completar acá usando los patrones. ¿Se acuerdan los patrones? En este caso va a ser de cinco en cinco. Sí, eso yo ya lo hice. Ya, muy bien el que completó, ¿ah? Vamos, me va a ayudar a completar Danilo. A ver, Danilo. Si vamos a contar acá de cinco en cinco, ¿qué número me toca acá, Danilo? Cinco, diez, ¿qué tocaría? Quince. Muy bien, muy bien, Danilo. Quince. Y este... Joao, ¿qué número sigue, Joao? Cinco, diez, quince. Estoy contando de cinco en cinco. ¿Qué sigue? Sigue veinte. Veinte, muy bien, Joao. Ahora seguimos con... Camila, Camilita, ¿qué sigue? Mira, veinte, veinticinco, treinta. ¿Qué sigue acá, Camila? Treinta y cinco, pues mil. Muy bien, Camila. Respuesta ganadora. Esa, Camilita. Josecito. ¿Qué sigue de cuarenta? Treinta y cinco, cuarenta. ¿De cinco en cinco? Sí, obvio. Ese es obvio. José, José. ¿Qué se ha tocado? Cuarenta y cinco. Muy bien. Yo ya lo terminé, yo ya lo terminé. Se veía fácil. Guarda en silencio, por favor. Gracias. Muy amables. Puse los números en la manito. Muy bien. También nos ayudamos. Ya. A ver, Marcelo, ¿qué sigue acá? ¿Qué sigue acá? ¿Qué sigue, Marcelo? Cuarenta y cinco, cincuenta. Muy bien. No te olvides que estamos recordando también acá los patrones. En el caso de la tabla de cinco, avanzamos de cinco en cinco. A ver, repetimos ya. A ver, juntos. Uno, dos, tres. Cinco. Diez. Quince. Veinte. Veinticinco. Veinticinco. Treinta. Treinta y cinco. Cuarenta. 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 Cinco. Cincuenta. 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 Acá te han vuelto a recordar que para multiplicar también puedes ayudarte con los dedos de tu mano. Claro. Puedes ir poniendo de cinco en cinco hasta que llegues al número que te preguntan. Es muy fácil contarte de uno en uno, de dos en dos, de cuatro, de cuatro. Así es la tabla, ¿no? Esa es la tabla. Ajá. Solamente tienes que contar de cinco en cinco, de tres en tres, de dos en dos, de tres en uno. Solo es fácil la tabla. A ver, vamos a pasar a este de acá. Ahora vamos de seis en seis. ¿Ya? A ver, nos toca con Carmencita. A ver, Carmencita, me parece que había salido de vuelta a entrar. A ver, Carmencita, de seis en seis, ¿ya? Mira, Carmencita, ¿qué sigue acá? ¿Qué seguirá acá? Doce. Muy bien, Carmen. Seguimos con Luciana. A ver, Luciana, ¿qué sigue? Estamos ahora de seis en seis. Seis, doce, dieciocho. ¿Qué seguirá, Luciana? Este yo me la sé, pero no puedo decir. A ver, Lucianita, ¿qué número sigue? A ver, voy a ver a Luciana. ¿Dónde está Luciana? Ahí está, Luciana. Luciana, a ver. Es que estoy pensando. Ah, ya, cuenta, cuenta. A ver, contamos. En este caso, de seis en seis. Dieciocho más seis, ¿cuánto será? Veinticuatro. Ya, muy bien. Ya me lo dijo así en secreto. ¿Quién dijo la palabra veinticuatro? En secreto me lo dijo. Ella misma me lo dijo. Ya sé todo. Ya. Pues, Danilo. Solamente me va a contestar, o empezamos con Estercita nuevamente la, por arriba. A ver. Estercita, ¿qué seguirá? Más cinco. A ver, Estercita, ¿qué sigue? Estamos contando. Treinta, mis. No, mis. Muy bien. ¿Me contestó Esther? Sí, mis. Treinta. Ah, era la voz de Esther. Yo pensé que otra niña. Porque si era otra niña, yo le bajaba puntos, ¿ah? Muy bien, Esther. A ver, Renato, más seis. Mis. 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 Yoshi está poniendo las respuestas en el chat. ¿Quién? Sí, y además, Yoshi, y de paso mamá de Javier. ¡Oh, sí! Ahí va a ser la respuesta. Mira, ¿cómo le comentan el desorden? Por favor, no utilice el chat. Sí, esta vez ha puesto cincuenta y cuatro. Ya. Mira, solamente me va a contestar. Y bájale puntos, nada más. Sí, le voy a bajar puntos por estar interrumpiendo ahí el chat, con el chat. Le voy a bajar puntos. A ver. Sí, bájale puntos. Solamente me va a contestar. Solamente me va a contestar el que yo pregunto, ¿ya? A ver, Yadasa, ¿qué sigue de treinta? ¿Qué sigue, Yadasa? Treinta y seis. Muy bien, Yadasa. Así, avanzamos. Cuarenta y de seis en seis estamos avanzando. ¿Qué sigue, Yuriana, de cuarenta y dos? Si estamos sumando de seis en seis. Cuarenta y dos. Cuarenta y ocho. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue, Santiago? Santiago, a ver, cuarenta y ocho más seis. Cuenta, a ver, Santiago. ¿Mis? Cuarenta y ocho. Más seis. Estamos yendo de seis en seis. Cincuenta y cuatro. Muy bien, ¿ya? A ver, igual, como por ahí alguien dijo, es ir de seis en seis, en este caso, en la tabla del seis. Es de seis en seis, ¿de acuerdo? Mira, antes de pasar a la siguiente, a ver, vamos con... Con Jeremy. A ver, un ratito. Yoshi, ¿me quieres preguntar algo? A ver, Yoshi. ¿Ya estás avanzando en tu diapositiva? Sí. ¿Qué más te falta? Sería tres por cuatro, para que sean dos, sí. ¿Y qué más te falta? Las dos facilidades. Sí. Un ratito. A ver, Carla, dime. Antes de continuar, un ratito. Yo ya completé todo. Ah, muy bien, Carlita. Ya, miren, ¿ah? Acá, tengo que utilizar estos números en parejas. Me tiene que... El producto me tiene que salir menos que veinte. A ver, vamos a... ¿Yo te puedo decir una? Ya que tenemos la tabla del seis, voy a preguntarte ahorita, Yosabat, no te preocupes. A ver, Yosabat, ya que estás ahorita preguntándome. Yosabat, dime una de la tabla del seis que multiplicado... Utiliza estos números, ¿ah? Ya, que me dé la respuesta menos de veinte. Puede ser, Miss, puede ser seis por tres. Muy bien. ¡Yis! ¿Quién está haciendo ese ruido? De la tabla del seis, es la única. Vamos a ver, a ver, vamos a ponerte... Sí, pero luego con otras no... Ya, a ver, por ahí hay alguien que está con su... audio prendido, micrófono prendido, por eso estamos escuchando algunas interferencias, ¿ya? Acuérdense de apagar el micro, porque se escucha todo lo de la casa, ¿de acuerdo? Sí. Ya, ahora, en la tabla de... Vamos a poner ahora la tabla de acá del... Mira, del tres, del cuatro y del cinco, ¿ya? Para que la visualices. A ver, vamos a la tabla del tres. ¿Tres por qué número me da? Menos de veinte. A ver, tres por qué número de estos números, ¿ah? ¿Por cuatro, por cinco o por seis? A ver. ¿Cuál pongo? ¿Tres por cuánto? Mis, hay dos. A ver, Yoshi, dime tú, ¿cuáles serían? Tres por cuatro... Ya. ...y tres por cinco. Muy bien. ¿Y tres por seis, qué dices? ¿Será o no será? Sí, hay más interferencias. También. También. Muy bien, muy bien, Yoshi. Vamos a poner ahí la que hemos estado viendo, ¿ya? Como me dice Yoshi, tres por cuatro, tres por cinco, y vamos a poner... Aunque está acá también, ¿ah? Está, si no, que no, en... Estamos utilizando acá también la propiedad conmutativa. Ya. A ver, vamos con la del cuatro. ¿Cuatro por qué número? Por estos números tiene que ser, ¿ah? Mis. El resultado sea menos de veinte. Mis. A ver, Yuriana, dime. ¿Menos de veinte? Sí. Cuatro, ¿por qué número? Pero tienes que usar estos números de acá. Cuatro, ¿por qué número sería? A ver, Yuriana. Cinco por tres. No, ya estamos en la del cuatro. Ya vimos la del tres, ya. Ahora estamos en la del cuatro. Cuatro. Mira la tabla del cuatro. ¿Por qué número? Que me dé menos de veinte. Pero tienen que ser... Cuatro por tres. Ya está, ya. Tres por cuatro. Ah, ya, bueno. También cuatro por tres, ya. También. Ya. Nada más, ¿no? Ya. Ahora la del cinco. Ay. ¿Cuál sería? A ver, ¿quién me dice la del cinco? ¿Cuál sería la del cinco? Cinco por qué número? Mis, tenemos que preestruirnos. Nos queda como un minuto. Ya. ¿Puede ser cinco por tres? Excelente. Muy bien. Ya. Y del seis ya lo pusimos acá, ¿no? Seis por tres. Listo. Enrique da vueltas. Acá vamos a verlo. A la pista de carreras. Cuatro veces. Cuatro vueltas. Cuatro por seis. ¿Cuánto es cuatro por seis? Si quieres ven a sacar la tabla. Mira, a ver acá. Para que sepas utilizar la tabla. Cuatro por seis, ¿cuánto es? Sí, abajo ya apareció la respuesta. Ajá. ¿Cuatro por seis, cuánto es? Pero falta la respuesta, Joao. Cuatro por seis, ¿cuánto es? Ustedes. Utilicen acá la tabla. ¿Cuánto es? Veinticuatro. 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 Mira, cuatro. Cuatro. Típicas el seis acá, veinticuatro. Ahí está. Utilizando esa tabla, ¿ya? Veinticuatro. Y ahora acá y Gabriela da cinco vueltas a la pista en siete días, o sea, siete veces el cinco. ¿Cuánto es siete por cinco? Utilicen la tabla. ¿Cuánto es siete por cinco? Treinta y cinco. Ya, listo. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Quién da más vueltas? ¿Quién da más vueltas? ¿Quién da más vueltas? Sí, sí. ¿Quién da más vueltas? Gracias.